Hola, hola, ¿qué tal gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo videíto Y bueno gente, nuevamente regresamos con esto de las noticias Esta vez pues esperar a no estar otra vez un día inactivo, dos días inactivo Pero bueno gente, vamos con las noticias Y ustedes ya saben que lo importante de estos días está siendo el tema de la van wave Ya nos habían avisado que iba a haber una oleada de van, que esto es lo que significa van wave Donde pues van seleccionando o van marcando por decirlo así a ciertos usuarios que se merezcan este baneo Y una vez meten la actualización pues los banean a todos los que estén por banearse obviamente Pero bueno, aquí que es lo que tenemos que analizar Muchas personas me estuvieron diciendo que los banearon por un día de Roblox Que les salió el baneito este de un día y el mensajito este Y bueno, la cosa aquí es que todo se formó una pelea inmensa entre los desarrolladores de muchos exploits Y una cosa y la otra diciendo que por usar este exploit o este external en específico La verdad es que ni usando las versiones en específico de ningún exploit Muchas personas utilizaron Solara, muchas personas utilizaron Wave Muchas personas utilizaron muchos otros exploits external Y gente pues a algunos les cayó el baneo y a otros no gente Entonces tengan esto muy en cuenta que a las personas que les cayó el baneo Fue por utilizar herramientas de pues carácter externo a Roblox Pero ustedes deben entender que es normal Dependiendo de lo que ustedes hayan estado haciendo No es 100% seguro que pues se puede decir que ustedes los banearon por algún exploit en específico A los que los hayan baneado Y a los que no, pues una recomendación es ir con cuidado O tratar de no usar exploits en PC por ahora mientras se resuelve este tema Ya veremos que pasa gente, eso es lo último que hemos visto Con esto pues se jodieron a las de Wave que estaban diciendo Que por culpa de utilizar Solara es que nos iban a terminar baneando a todos Pues resulta que incluso hasta los que no utilizaron Solara Fueron baneados por una u otra razón gente Así que no estar metiendo tampoco baneos permanentes o de PC o IP Ustedes literal si les banearon una cuenta por un día solamente se crean otra temporal Y ya estarían pudiendo jugar sin problema Así que eso pues ha sido toda esta información Es un videito corto pero espero que les ayude a aclarar más este tema Recuerden que las versiones de exploit ya están disponibles actualizadas en mi página Links en los comentarios Y bueno gente espero que les haya gustado este videito Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan Me lo pueden dejar en los comentarios Y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente videito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!